primero que nada tenemos la cáscara la cáscara va a ser esto eso lo vamos a usar en el ride vamos a tener la clave vamos a tener una 3-2 en este caso en el bombo normalmente sería el segundo golpe de la clave va con el bombo pero yo siempre le meto los dos juntos porque me gusta suena como con un poquito más de peso una vez que esas 3 cosas están armadas te queda esta mano libre esta mano la usas para solear un poquitico sobre todo lo que tienes y luego que ya estás familiarizado con bueno vamos a hacer primero ese pedazo y después metemos los encerros lo que hace es que yo empiezo a marcar el cencerro estoy marcando en el segundo y en el tercero y después hago y luego de eso lo que hice fue meter un platillo en el medio en vez de dar dos en el cencerro el chiquito vamos vamos a hacerlo por para acá y luego de eso y luego de eso Gracias por ver el video.